Fiesta de San Simón y San Judas Apóstoles Del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 12 al 19 En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón al que le puso el nombre de Pedro Y Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás, Santiago Alfeo Simón apodado el Celotes Judas el de Santiago Y Judas Iscariote que fue el traidor Bajó del monte con ellos Y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos y de pueblo Procedente de toda Judea, de Jerusalén Y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo Y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos Quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno pues hoy celebramos la fiesta de estos dos apóstoles De San Simón el Cananeo Y de San Judas Tadeo Que siempre aparecen juntos en la lista de los doce A Simón, Mateo y Marcos lo llama Cananeo Por su parte Luca lo define Celota Ambos calificativos son equivalentes Y parece expresar que Simón se distinguía por su amor ardiente a Dios Y a su pueblo y a la ley divina Esto prueba que Jesús llama a sus discípulos De los más diversos extratos sin exclusiones A él le interesan las personas No las categorías sociales ni las etiquetas Es maravilloso ver que en el grupo de los seguidores Todos, a pesar de ser diferentes Comivían juntos Teniendo en Jesús el motivo de su unión Esta es una lección para nosotros Que con frecuencia tendemos A poner de relieve las diferencias Olvidando que en Jesús se nos da la fuerza Del amor para superar nuestras diferencias El grupo de los doce es expresión de la iglesia En la que deben encontrar espacio Todos los carismas, pueblos y razas Así como todas las cualidades humanas Que hayan su armonía y su unidad En la comunión con Jesús Por lo que se refiere a Judas Tadeo Así llamado por la tradición Uniendo dos nombres diversos Mateo y Marcos lo llama simplemente Tadeo Y Lucas le llama a Judas de Santiago Al aparecer el sobrenombre significa magnánimo San Juan reporta una pregunta Que Judas Tadeo hizo a Jesús en la última cena Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros Y no al mundo? La respuesta de Jesús es profunda Si alguno me ama Guardará mi palabra Y mi padre lo amará Y vendremos a él Y pondremos nuestra morada en él El Señor le explica la causa Por qué se ha de manifestar a ellos Y no a los extraños A saber ¿Por qué los ama? Comenta San Agustín Solo puede experimentar la presencia de Jesús Quien lo recibe con un corazón abierto Y vive como él enseña A Judas Tadeo se le ha atribuido Como autor de una de las cartas del Nuevo Testamento Dirigida a los que han sido llamados Amados de Dios Padre Y guardados para Jesucristo En ella Se alerta a los cristianos Ante aquellos que quieren desviar las falsas enseñanzas También a nosotros se nos exhorta A conservar la identidad de nuestra fe Ustedes, dice el texto Edifiquen su existencia sobre su santísima fe Oren movidos por el Espíritu Santo Consérvense en el amor de Dios Y esperen de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo La vida eterna Tengan compasión de los que dudan Así, hasta llega el texto Pidan a Simón, el cananeo y San Judas Tadeo Que intercedan por nosotros Para que, como a ellos, el Señor nos ayude A redescubrir siempre la grandeza de la fe cristiana Y a saber testimoniarla con un amor creativo Concreto y activo a los demás Sin excluir a nadie Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones